Pese a la gravedad de las heridas recibidas, mejora el estado de salud del motociclista necochense que el pasado sábado por la tarde sufrió un violento accidente en un sector cercano al balneario loberense Arenas Verdes, en jurisdicción del partido de General Alvarado. Así lo informó en la tarde de este martes una fuente consultada por TSN Noticias en el Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira, donde Daniel Germano, de 51 años, continúa internado en el sector de terapia intensiva. Recordamos que Germano, empleado del Correo Argentino de nuestra ciudad, a bordo de una moto aproximadamente a las 18 del pasado sábado, había sufrido serias fracturas en el paladar y en el maxilar cuando efectuaba maniobras luego de embestir un alambrado existente en el lugar. Desde hace bastante tiempo, a unos 5 kilómetros del balneario de Arenas Verdes, a la altura del sector conocido como Bahía de los Moros, en dirección hacia General Alvarado. La víctima fue auxiliada por amigos, quienes procedieron a su traslado al Hospital Municipal Local, de acuerdo a lo manifestado por efectivos policiales. Germano se encontraba todavía entubado, según informaron a la justicia actuante, fuentes consultadas en el nosocomio municipal. Por estas horas, sigue el trabajo de investigación policial y judicial en el centro médico y también en el lugar del accidente, para ubicar a posibles testigos y al rodado en que circulaba la víctima para las pericias de rigor. Se iniciaron actuaciones caratuladas como lesiones por accidente, tomando intervención la Fiscalía Departamental Nº 1 de Necochea, a cargo del doctor José Luis Cipolletti. Se aclaró que la investigación seguiría por cuenta del Departamento Judicial de Mar del Plata, por el lugar donde ocurrió el hecho, ya perteneciente al distrito de General Alvarado.